Como todos los jueves, nuestros colegas, incluido otro diputado de otro bloque, el diputado Ávila, también acompañando las marchas, ya no sabemos si hay oídos sordos, ya no sabemos si no interesa lo que siempre dije yo, que la salud pública no es un tema que le interese al gobernador, ya no sabemos cómo explicarle lo que pasa, porque no quiere ver, no quiere escuchar y en definitiva está tentando contra la salud de todos nosotros, porque hay mucha gente que depende de los médicos, de los enfermeros, de todos los profesionales de salud, de los distintos centros de salud, hospital, maternidad, hospital de niños. O sea, no puede haber tanta desidia y tanta indiferencia para la cual nosotros vamos a seguir sosteniendo y luchando a la par de todos los empleados de la salud, como así también los de educación. Que ahora la metodología es perseguir, la metodología es a ver quién es el más alcahuete, y pasa en otros ámbitos, ha pasado en medios de comunicación también. Entonces, acá hay que decirle al gobernador que si no está dispuesto a seguir gobernando, que haga un paso al costado, que asuma la responsabilidad de otra persona y que se dedique a ser embajador, porque a lo mejor ahí le reditúa más a Catamarca y no le hace tanto daño a los empleados y a los funcionarios que tienen que poner la cara y no se pueden hacer cargo de cosas que ellos no hacen. En la jornada de ayer, en la sesión también, el tema salud, por supuesto, se hizo presente y usted justamente hizo referencia al desplazamiento del exdirector Tolosa. Sí, hice referencias porque el doctor Tolosa en su hombría de bien y su ética profesional no le dio margen a que tenga la lista negra ni la casa de brujas recursos humanos para presionar y amedrentar a quienes por derecho pueden constituirse en una huelga o en un paro, en una manifestación pública. ¿Cómo continúa esto? Ustedes como diputados siguen haciendo referencia cada vez que tienen la oportunidad a la lucha de los trabajadores. Ustedes desde la Cámara, ¿cómo continúa esto? Va a continuar nuestra lucha, no va a cesar hasta que no resuelvan el problema de todos los empleados de la salud pública, como así también abasta de persecuciones en función de reclamar lo que corresponde y lo digno. Entonces, nuestro trabajo va a estar en eso, no solo en poder marcarle los errores al gobierno, sino en darle las propuestas concretas para que alguna vez escuchen a la oposición y puedan en definitiva darle una solución a los que necesitan resolver sus cosas. No se puede ser tan hipócrita, no se puede ser tan desentendido de la situación pública de la que está pasando la salud sobre todo. O le gusta el desenfreno y esto que los tengan a los profesionales y a todo el personal de salud en la calle, en vez de con su rol asignado y defendiendo los derechos que tiene, parece que es el agrado de él, ¿no?